La sabiduría es el temor a Dios, pero la sabiduría es buena para todos aquellos que la practican. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, pero los necios desprecian la sabiduría y la educación. Alicu en cognodipopurum, cuyus mentus es sempre tranquicus, huiproquela nuncuan flores destuit, solitudo óptima pelado. He conocido un pueblo cuyo viento es siempre tranquilo, donde la tempestad nunca destruye las flores. Su nombre es Soledad. Mi queridos asuntos, no engendra ni ha sido engendrado, y como él, no hay ninguno. Sé el custodio de la quinta negra y roja, de los libros y las pinturas. Colócate junto y al lado del que es prudente, del que es hábil. Salve, amique Gabriel. Salve, Magister Jumenanis. Cognosquis padre Justinum Cortés Castellanos. Vita ver, Magister Jumenanis. O bienvenidor, padre, venustus nostre. En que homo, un nobis diqueba, Magmus, Marcus Tullius Jíquero, ad casum, vir sapiens, sempre realus es. Memento, ¿de cómo lo evitan el opus doctori, Justini Cortés Castellanos, conoscere vos, mus? Y ni lingua náhuatl, se cuente modo, mi Magister. Quinoca tlamata noyolo. Ni cacin cuícata. Ni quita en xoch. Maca en cuetragüía. Y tlalipac. Por fin lo comprende mi corazón. Escucho el canto y miro la flor. Ojalá que no se marchite de esta tierra. Muy queridos amigos palafoxianos. Padre Alejandro Vázquez Espinosa. Rector de nuestro seminario palafoxiano de Puebla. Con más de tres siglos de existencia. Desde el 22 de agosto de 1644. Muy querido maestro, doctor presbítero, Agustino Cortés Castellanos. Todos queridos amigos que están en este presidio y en este auditorio, bien merecido, Octaviano Márquez y todos. Conocí al doctor Justino Cortés Castellanos en octubre de 1989. Justamente cuando yo me iniciaba en las Humanidades Clásicas en el Seminario Palafoxiano de Puebla. Allí el padre Filogonio Sánchez Castillo en sus cátedras de filosofía hablaba con tanta belleza y armonía cuando expresaba que el sacerdote debe ser el promotor de la cultura en todos los ámbitos de la sociedad. Y ponía como ejemplo al padre Justino Cortés Castellanos destacando sus cualidades de hombre, sacerdote y maestro. Benevolente, espiritual, estudioso, sencillo y trabajador. Por su parte, el doctor Guillermo Hernández Flores lo colocaba como uno de los precursores más destacados de los estudios novohispanos. El padre Sergio Fuentes Gutiérrez cuando disertaba sobre la importancia de estudiar la gramática española y cuando aludía a la gramática española de Elio Antonio de Nebrija hablaba del estilo ático del español del doctor Justino Cortés y nos deleitaba con la lectura del prólogo a la tesis doctoral del padre Justino Cortés con la pluma del eminente español doctor Ignacio Telechea y Dígoras investigador numerario y emérito de la Universidad Pontificia de Salamanca. En la Universidad Pontificia de México conocí numerosos comentarios y testimonios de trabajos destacados sobre el doctor Justino Cortés. Uno de los más no notables es del padre jesuita Francisco Ramírez Mesa al escribir una reseña sobre la tesis doctoral de nuestro autor y al referirse a cada uno de los libros que le cifró. El padre Justino Cortés tuvo la paciencia al estudiarlos y darnos su significado en esta obra que mereció la calificación suma cum laude. Además, la misma Universidad Pontificia de Salamanca le concede por esta obra el premio extraordinario fin de carrera de la Facultad de Teología. Así lo confirma el secretario general José Sánchez Vaquero quien rubrica su testimonio el 19 de febrero de 1985. El padre Justino fue entonces noticia mundial en los periódicos tanto de Europa como de América Latina por esta noticia. El primer mexicano con una calificación premio extraordinario fin de carrera. Con el tiempo pude ir teniendo un acercamiento más estrecho con el maestro al grado que hemos llegado a ser excelentes amigos la relación de maestro y discípulo pronto se convirtió en sabiduría y en vida. Siempre que nos encontramos hay algo que decir él sabe que yo quiero preguntarle algo significativo y yo intuyo que él puede responderme con libertad y sin prejuicios. Así surgió la idea de una conversación de un diálogo de un coloquio de un banquete de una obidía de una entrevista de una investigación. Sobre el padre Justino se ha hablado mucho en el ámbito eclesiástico y universitario más en el ámbito literario unos lo llaman humanista otros lo llaman filósofo algunos no hispanista debido a sus estudios de lenguas clásicas lo llaman latinista o helenista y algunos que conocen su obra literaria más fuerte lo llaman historiador y nahuatlato otros más lo llaman maestro algunos lo llaman doctor por su grado académico y la mayoría lo llama por su vocación sacerdotal simplemente y así de sencillo padre Justino. en 1994 después de retirarme de este seminario balafoxiano ángelopolitano y sobre todo luego de comenzar a leer su obra ya en el entorno universitario me di cuenta de la importancia que tiene este autor para los estudios de humanidades de metodología literatura antropología pedagogía filología letras y sobre todo de las reformas de educación en las distintas naciones desde ese año trabé una amistad muy estrecha con él por lo cual puedo decir que he conocido su obra de cerca y de primera mano así mismo he recibido inmerecidamente diferencias de su parte y el conocimiento de una gran porción de comentarios y estudios sobre su propio pensamiento eso me ha permitido verificar muchos datos que ya antes mis maestros y otros investigadores incluyendo el propio Justino Cortés Castellanos me han comunicado en otros lugares fuera de Puebla me han llamado el discípulo predilecto del padre Justino sin embargo al platicar con el doctor Justino y cuando me daba algunas clases de latín me dijo un pensamiento muy hermoso cuando Hegel hablaba de su fenomenología del espíritu y de su propio pensamiento de mis discípulos decía Hegel solo me ha entendido pero aún él me ha entendido mal así pues como ya sabemos el padre Justino Cortés ha sido un hombre entregado a la vida silenciosa ya la investigación su preparación académica ha tenido una larga trayectoria nació el 16 de mayo de 1933 en Santa Rita la Guapa allí comenzó sus estudios de primaria y los continuó en la escuela apostólica de Ocotlán el seminario paladociano de Puebla la Universidad Católica de Santiago Chile la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma el Instituto Internacional Lumen Vite de Bélgica la Universidad Pontificia de Salamanca después de regresar el colegio Benavente allí también obtuvo otras dos licenciaturas sus libros más destacados del doctor Justino Cortés Castellanos son su misma tesis doctoral desciframiento pictográfico del catecismo de Fray Pedro de Gante su primer libro publicado en este seminario recién ordenado sacerdote reseña histórica de la congregación mariana de esta entrevista basta que he realizado con el padre Justino durante muchos años solo quiero compartirles unas son como 100 preguntas pero solamente he elegido unas de las interesantes donde el padre Justino habla padre Justino cuando usted termina los estudios del seminario en el año de 1956 y después de algunos años usted va a estudiar a la Universidad Católica de Santiago en Chile un diplomado en teología catequética y de allí ¿qué recuerda a usted? así es en la Universidad Católica de Chile había grandes maestros lo cual me emocionaba porque podía continuar los estudios ya siendo sacerdote hablo de 1962 1963 fui a estudiar un diplomado en teología allí tuve excelentes catedráticos muchos de ellos eran eméritos de universidades europeas de buen prestigio algunos eran profesores egresados de la Universidad de Lovaina recuerdo a uno era belga el doctor Florencio Holmans un sacerdote muy inteligente y bien preparado solía tener cercanía con los estudiantes tuvo muchos deseos de venir a México y cuando lo hizo lo invité a mi pueblo a Santa Rita Tlahuapa le dejetaba pasear en el Iztaccigua y tomar el té de manzanilla para evitar el dolor de estómago tengo una experiencia excepcional que a menudo recuerdo tuve la oportunidad de tener contacto con la selección nacional de fútbol mexicana durante el campeonato mundial de Chile 1962 debido a que el comité ejecutivo y el arsonismo de Santiago me delegaron para atender espiritualmente a la delegación y visitantes de México esta experiencia me mantuvo activo y alegre al ver de cerca a los jugadores de la selección mexicana en aquel mundial México jugó muy bien y pude apreciar que los mexicanos podemos triunfar con nuestras cualidades mundialmente recuerdo a buenos futbolistas como Antonio Carvajal Salvador Reyes Alfredo del Águila Héctor Hernández yo les insistía en el trabajo de equipo porque representaban a México y no solo a sus equipos respectivos de donde procedían uno de los partidos más comentados es cuando México le ganó a Checoslovaquia tres goles a uno y fue la primera vez que México comenzó a destacar en el fútbol a nivel mundial fue tan comentado ese acto por la cantidad de goles y por la energía y ánimo de los mexicanos yo también era muy joven tenía 29 años y terminé con éxito el diplomado en teología catequética en la Universidad Católica de Santiago dígame doctor Justino Cortés que profesores recuerda de la Universidad Gregoriana y como era el ambiente cultural en ese tiempo ya en 1965 el ambiente académico y cultural de la Universidad Gregoriana de Roma era extraordinario había excelentes pensadores de diversas naciones de todas las disciplinas y vertientes que constituyen la filosofía por ejemplo Eduardo González Caminero Joseph de Finanz Juan Bautista Lotz Bernardo Lonergan Gustavo Vetter entre otros el padre Juan Bautista Lotz era un filósofo muy profundo en ontología y metafísica era uno de los discípulos cercanos al filósofo alemán Martin Heidegger el padre Joseph de Finanz era un excelente profesor de ética cada profesor enseñaba con su libro que él mismo escribía y como muchos sabíamos la lengua latina podíamos profundizar en la abundante bibliografía que consultábamos realicé una tecina para obtener la licenciatura en filosofía a la cual titulé la filosofía del trabajo comencé organizando la investigación con el doctor Juan Bautista Lotz y finalmente bajo la dirección del doctor José Goenaga terminé los estudios universitarios en 1965 y en ese año regresé a Puebla y me incorporé como profesor en el seminario padacusiano siendo rector Monseñor Rosendo Huesca Pacheco y luego el padre Humberto Vargas Rivera allí enseñé todos los trabajos filosóficos todos los tratados filosóficos recorrí prácticamente todos los tratados enseñé lógica comenzando con la dialéctica después lógica mayor cosmología psicología ética dicté cursos completos de historia de la filosofía moderna la historia de la filosofía todo en latín podría comentar más elementos de la obra del padre Justino Cortés en su obra puedo decir que hay muchos elementos para hacer investigación por ejemplo la historia del seminario padacusiano los tres momentos su fundación la revolución mexicana la persecución religiosa sobre todo la biblioteca los tres despojos el despojo de la reforma el despojo de la reforma con Benito Juárez el despojo de la revolución mexicana y el más fuerte el despojo de la persecución religiosa los libros del seminario padacusiano de Puebla se encuentran en la biblioteca padacusiana en la biblioteca José María Lafragua de la universidad autónoma de Puebla y en casas particulares de algunos personajes como se detecta esto por el seño como dice el doctor Justino Cortés por el seño que tienen cada uno de los libros de la transformación de seminario AUCA universidad católica ángelopolitana una universidad que tuvo mucho prestigio en el mundo no solamente en Europa sino en América Latina en suma lo que yo pienso del presbítero y doctor Justino Cortés Castellanos uno de los más grandes padacusianos de nuestro tiempo lo diré en la lengua más hermosa de occidente en la lengua de Marco Turio Cicerón aclaro que esta nota lo escribí para su cumpleaños reciente el día 16 de mayo de 1933 a nuestros años 87 años tiene el padre Justino y está el gocari amici o diez días natales mani domini feliz días natales tivi o dominem y que totalmente celebratum permitimos es vita singularis e apudeu e domines presentim cuando originem ac historia de just denominis certitudine escivus ece homo vir sapiens cum Marcos Turius Cicero dixerat vir sapiens semper beatus est de vita cuyus dan viridicitur cui familia copiosa at adiqua peculiaris stirpe rescendi que habitat palpitat et numero continuo auget es vita hominis cuen novis memoriam depodit versiculi biblici evangeliste luce cum odin sig scripserat et jesus proficieva sapientia et ate et gratia ap deum et homines ic vir qui cum historia es homo natus inter copuli homines nam ut sui amici dicere solemus tradizione nostram sequendo nostre venustus serus es valius ut adicuius artoris stirps quat propter textum marci tulli ciceronis legendum est ut vittan beativiri memoretur ut sequitur historia vero testis temporul lux veritatis vita memorie magistra vite nun si abet statis cari amici e odie invocazione facere nullo ut antiqui romani agere solevan quando suos deos invocavan nan locuturus sul ut humanista ipse patrie amans ad quedei et ominis en ideo in ocluso mici mutua gratulazione e recollizione ostendere funger fungor odie presertim ante vos carissimus amicos et comunitate incuntam et ipsum nominum boviscum formosum versum latinum poete marzialis dipartiar laudat amat cantat nostros mea romani velos meque sicus ovnes me manus ovni sabe et rubet cuidam palet stupet osirat odit oc volo nun ovis carmina nostra placent et si an ad casum convenit audire periodum fulcurum audi generi cuia magistrali ratione novis classici humanissimi traditionem ostendit unde in suis noctes attice tredeci septendeci acuno usque teretribus ipse autor latinus mania apelitia sic retulit qui 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 verba latina fecerum qui queis prove usis un humanitatem non id esse voluerum quod pulvus existimat quod que a greci philantropia dicitur et significat dexteritate quanda benevolentianque erga omnis homines promiscan sed humanitatem napelavrum id propem mod quod greci vaideia focan no servizion ed instituzion enque in buenas artes dicimus quas quis sinceriter per cupium ad petum queis i sud vel maxime humanissimi guudius eni scientie cura et disciplina ex universis animantimus uni homini lata est id circoque humanitas apelata es podie manio gaudio tivi dicant feliz dies natalis tivi carissime domine gracias tivi maxima sago obtuvan manian ergame benevolentian venedica tivi dominus et custodia te in omnibus vistuis ostenda dominus faci et su antiri et miseriatur tui convertat a te dominus multum sur et sempiternat tivi pacen deo discípulis meis meis gabriel castillo ¡Feliz Días Natales, Tibi! 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 para ser en el plano académico. El Padre, que ya lo llamo, lo llamo de la vida de Dios un día, allá estando, en el derecho de Dios. Dice, Padre, usted nos está enseñando un camino. Nos están viendo brechas que nosotros podemos y debemos seguir. Estamos dejando un regalo que quisiera uno seguir nosotros, sus discípulos. Y acá realmente la palabra de la iglesia. El hombre de la Caga de Paraguay, el Padre de Llevo, el Andrés, el Padre de Llevo, el Reino, el Gómez, el Vallejo, y todos ustedes han querido hoy tres y tres años. Había gustado que les haya nacido aceptar su mensaje a su cariño que ha estado llenando nada. Sin embargo, yo creo que vamos a entrar estas respuestas que se han mostrado porque ustedes son sinceros. Y cuando se vayan a un día abandonado o siendo abandonado de los caminos, de los demás, es una gran terapia que recibir un consuelo, una palabra de ánimo y adelante, hay que decir adelante, hay que terminar, hay que terminar, y eso es lo que yo creo que hicieron ustedes. Y para eso quiero valer que la palabra que usan los portugueses, que se leen los portugueses, tanto por total para decir ellos valen de muchas gracias y cerrar solo la palabra mucho obligado o bien, simplemente, obligado. Es lo que yo he hecho en el fin, obligado. Yo me siento obligado, obligado a responder a estas obras de cariño y obligado a mostrar esa preocupación seguir adelante y también a poder trazar. También no puedo terminar, puedo comenzar, pero yo tengo en cuenta con lo que voy a tratar con la gracia de Dios atendidas y terminada bien acerca de lo que me queda por asignar por varios activos en Puebla, varios transformados, varios canciones alipiados y sin embargo, varios que dieron nacimiento a la gran espera de los ángeles. Ahí está que era lo que era del barrio fundante en Puebla. Aquí estamos en Puebla. Dichamos, hablamos del barrio de Marcos, del barrio de Luz y del barrio de Lazo. Son los barrios fundantes del pueblo. Sin estos barrios, también Puebla no existirían. Son verdaderamente barrios fundantes. Qué pena dar ir caminando por el traje de la Antigua de Puebla. Y ver que muchos de ellos ya han sido recibidos, otros están en proceso de ruedas. y sin embargo cuánta historia ahora es un barrio antiguo de Puebla. Sacro de Puebla, que nosotros lairemos, hagamos algo por eso de los antiguos de Puebla. Que me han alcanzado y el señor diciendo que yo no me siento a la altura de los caras de los que ustedes sobre todo como en la oye, que ustedes están pensando. No, yo no soy Cristo de Pisa, yo no soy un siempre más eo. Así la dije yo de una vez. Pero lo que usted tiene es que yo soy un siempre más eo. Otra palabra de Llegar. No soy un pipieti, no soy hombre, no pertenezco la nobreza, no pertenezco a un superior. Yo soy gente de Navar, gente del pueblo, gente de los barrios. Y siento mucho orgullo sentiendo así el dejado con los barrios, el y el con los huertos. Ahora mismo mi pueblo se va a trabajar el llamado un pueblo machicolero. Y por eso me digo que me siento como casi o machicol. ¿Por qué? No digo que tampoco porque vienen policías que van a decir que el lector subúnicamente que son machicol y pueden procesar. Se llamaron como he dicho a las personas, yo me siento dedicado a por mi pueblo. y si algo me impulsó hacer la vida y la educación fue el amor a mi pueblo, el amor a mi ciudad y el amor a mis barrios. Por eso quiero seguir haciendo algo más por mi ciudad, mis barrios, mis pueblos. dios salve a mi de las que hago mi hoy las palabras de la gloria. Dios simplemente considero como decía que se lo que dijo. Cuando ustedes hagan su tarea, no se consideran más que eso. Como decía, no hicieron más que lo que tenían que hacer. También yo al terminar ya entre siglos de mi vida, así me siento ya en el día de mi vida. Muy gracias a Dios por haberle considerado y la palabra común de sus siervos. Un siervo que ha puesto a todo su feo en hacer bien su tarea. Así quiero que me conozcan, así quiero que me trate. Como un siervo el Señor ya comenzaron a tarea y lo que no voy a terminar completamente. Y esto lo ofrezco a cartero es vergüenza de canello en este día que se promete. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Juvenal que nos ha también iluminado para este momento en donde honramos y agradecemos también todo su trabajo al Padre Justino y pues que este ejemplo de vida de él nos motiva a todos como dice a seguirmos esforzando y tratar de hacer bien lo que debemos hacer buscando hacer en todo momento la voluntad de Dios. agradezco también aquí a don Oliverio que se ha tomado aquí la molestia de estar pendiente para este evento y pues que Dios también lo siga iluminando es también uno de nuestros pilares que son fuertes resistentes y perseverantes le agradecemos también por todo su esfuerzo y padre justino pues seguimos unidos en oración pidiendo a Dios por usted pidiendo a usted también por todos nosotros por todo el seminario por toda la familia para la policía y pues ahora para continuar con nuestro programa vamos a salir ya están los seminaristas aquí afuera esperándonos para iniciar el rezo del santo rosario y después salir en procesión hacia la capilla y continuar con la celebración evocalística los invito al homenaje que le vamos a hacer a dos pensadores mexicanos al doctor Mario Magallón Anaya de la Universidad Nacional Autónoma de México que es el grande latinoamericanista y al doctor Cristino Cortés castellanos va a ser los días 28 y 29 de junio dos días va a haber 40 pensadores mexicanos de lo más grande de la nación se celebra el cuarto coloquio internacional de humanismo humanidades y armenéptica y va a ser en la academia de lenguas clásicas para Llanos de la Veracruz que fundamos hace 13 años el padre Justino el doctor Guillermo Hernández Flores el padre Memo el escultor Ernesto Vega Álvarez y yo jovenal que nos ve celebramos 13 años de la escuela y celebramos el cuarto coloquio internacional entonces allí los invitamos para que lleguen allí a conocer otros investigadores y algunos que van a hablar de la obra del doctor de las de las dos de la tarde a las ocho de la noche del 28 y de las nueve de la mañana a las cuatro a las ocho de la noche del sábado solo se descansa a la hora de la comida va a estar muy interesante investigadores de todo el país llegan y esperemos que el padre Justino allí también nos acompañe al menos un ratito donde se va a dictar la conferencia magistral sobre su obra que va a estar a cargo del doctor Adulio Mata Rodríguez de la Universidad de la Náhuatl de México y muchos otros investigadores va a estar el doctor Mauricio Luchón Cuente quien hace el prórroga su libro más reciente del padre Justino hacia el mural del quinto centenario de la Fundación de Puebla es un libro que ya casi lo tenemos listo para publicar esperemos que el padre Justino pues vea a tiempo su libro es el libro más grande diríamos que hay en México sobre la conquista y la nueva España muy bien pues felicidades padre Justino gracias por acompañarnos gracias y ahora pues nos vamos a hacer en el pasillo para iniciar todo bien nos vamos a hacer un saludo